Creo que todo eso está empalmando en este enorme proceso de lucha. El 8M ya es un paro que está instalado. Ahora tenemos que hacer que en cada lugar de trabajo se lleve adelante. Cientos de feministas argentinas comenzaron a organizar el Paro Internacional de Mujeres, que se realizará el próximo 8 de marzo en medio del creciente debate sobre el acoso, el machismo en general y el derecho al aborto. Periodistas, escritoras, sindicalistas, estudiantes, sociólogas, politólogas, economistas, amas de casa, artistas y activistas, acudieron a la primera asamblea realizada en la Mutual Sentimiento, ubicada en Buenos Aires. Megáfono en mano, 40 de ellas tomaron la palabra durante las más de tres horas en las que duró un encuentro, en el que comenzaron a delinearse las estrategias rumbo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que desde el año pasado es una fecha pactada para el paro internacional. Las activistas argentinas están a la vanguardia en América Latina, ya que hace casi tres años realizaron la primera marcha, ni una menos, contra los feminicidios y desde entonces son cada vez más fuertes las movilizaciones en las calles y en los medios. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.